El Amor y la Relación del Amor de Hombre El Amor y la Relación del Amor Había trascendido que llamaría a un plebiscito nacional en esa oportunidad El Amor y la Relación del Amor El Amor y la Relación del Amor Yo soy un trabajador de la música Y no soy nativo